Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-ok Fender Rodríguez Lleve la puta al chate Tome champán y fumame un novate Ya no hay nadie que me rescate Antes que te maten, matate Tomo del bote y sé que rebote Fumo pa'l bote en el camarote Me fumo un lote, quedé locote Es mi dinero, zorra no toques Cojo a la puta para qué contar Todos me quieren con Pablo Escobar Todo el verano la paso en el mar Le como el culo y me voy a tocar Ahora la puta está hablando mierda Pero muy bien que se comió mi bella Esa en la cama es toda una cerda Nena te quiero, pero soy muy bella Es una dica a la que termina Con el DJ fumando en la cabina Es una dica a la que termina Mi hermano el cari con la mejor droga La nena tomó y quedó toda boba Yo soy un pimpín, un rompepodas A tus amigas me la coge a todas Ahora no hace presencia Ahora lo cobran dola Cuando toma esa rola Cuando mueve la cola Mira cómo vende el paquet Mira ese culo flow de rache Un novio está pa'l caché Le rompo el show y llevo mi caché Viene el Mercedes Benz Vamos a pasarla bien Chove en verde desde cien Polarizado, no nos venden Es una dictada a la que termina Con el DJ fumando en la cabina Es una dictada a la que termina Con el DJ fumando en la cabina Con el DJ fumando en 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 el DJ fumando en